Bueno, con la siguiente canción queremos mandarle un fuerte saludo a un amigo que se encuentra bastante lejos, pero es oriundo de acá, a nuestro amigo Melvin Rosales, le queremos mandar un fuerte saludo y dedicarle la siguiente canción ahí, dedicada para él con mucho cariño, eso, saludos también para nuestra amiga Elsa Roja, que también está colaborando la noche de hoy, así que saludos para cada una de sus familias, vamos a hacer esa canción con mucho cariño para nuestro amigo Melvin Rosales, y esto dice así Eso No es presumido No es presumido No es presumido No es presumido Melvin Rosales, nacido allá en oratorio, municipio de Granada, guatemaltejo de corazón, y orgulloso de su tierra que lo vio nacer y crecer No es presumido No es presumidas Escuchando sus buenos corridos, nada malo acompañar En el negocio le ha ido muy bien, es de la rifa que donde quiera El compa Melvin es a todo dar, un hombre humilde y de buen corazón De su familia nunca se olvida, es lo más grande que tienen Sus padres y sus hermanos son un tesoro que tienen la vida Y orgulloso de su hijo, él es el amor de su vida Tiene amistades que siempre lo apoya Con él en las buenas y malas, el buen amigo al buscarlo por bien No por mal, mejor ni me escuelto A él ha costado llegar donde está, pues con su esfuerzo ha sabido triunfar Muchos quisieran tener lo que tienen, pero no pueden por más que lo intentan Melvin Rosales siempre agradece a su patrón Que es un gran gallo, él es de arranque muy inteligente Su gran maestro, su gran maestro, amigo sincero, sabe de quién le sabe Manuel Álvarez es su nombre Él es nacido en América, Jalisco, mexicano de corazón Ya rescate la historia de mí Y me sentía un fuerte saludo Ahí quedó compadre, compadre 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 Melvin Disculpe por los errores, pero la verdad que esta canción Hace unos días que la terminé por ahí Y no habíamos tenido el chance de ensayarla Así que ahorita, aquí en el escenario la estamos ensayando Pero con mucho cariño para todos ustedes, gente de oratorio Saben que los apreciamos mucho Tompa Melvin, un saludito al norte A todas las familias Rosales